Ya estamos en cuaresma y las hermandades y cofradías de Coim... ...intensifican en estas fechas sus actos previos a la Semana de Pasión... ...que este año comienza el domingo 20 de marzo. La primera cofradía en salir en procesión es la de nuestro Padre Jesús Nazareno... ...y este sábado presentarán su cartel anunciador de la Semana Santa... ...tras celebrar una misa en honor a María Santísima del Mayor Dolor. Tendremos primeramente la misa en honor a María Santísima del Mayor Dolor... ...que será la oso en la Iglesia de San Juan... ...y posterior cuando termine la misa pues se hará la presentación del cartel. El cartel se presentará tras el acto litúrgico... ...y es un hermano de la cofradía el autor de la imagen... ...que anunciará los actos de la congregación para esta Semana Santa. El cartel lo ha sido obra de un hermano de la cofradía... ...de Juan Antonio García... ...que ya otras veces pues ha colaborado con nosotros... ...en los diferentes carteles que hacemos durante todo el año... ...pero nunca había tenido la oportunidad de hacerlo el de Semana Santa... ...entonces este año pues desde la Junta Directiva pues hemos querido que él nos lo hiciera. La cofradía cuenta además con la colaboración de otros colectivos... ...que compartirán con ellos la tarde del sábado... ...además se ultiman ya todos los detalles... ...para la Semana Grande de los cofrades coineños. Ya estamos preparados, ya hemos salido a pedir... ...y ya tenemos todo en marcha. Tenemos lo que es la ecualistía de María Santísima del Mayor Dolor... ...que este año pues vamos a contar también con la colaboración de la Coral... ...que nos va a cantar y en el pregón pues actuará la banda nuestra de nuestra cofradía.